¡Adiós! Amigas y amigos fanáticos de la competencia, bienvenidos a Exatron Estados Unidos All Stars, la gran batalla. Nuevamente, convocamos a Rojos y Azules para una batalla. Ayer fue miércoles de sentencia, la victoria fue para el Equipo Azul en el nuevo circuito de La Mina y quedó sentenciada la maquinita Shaila Pérez. Hoy es jueves de la semana número 7 y a lo que venimos la noche de hoy en el nuevo circuito Anfibio. Equipo Rojo, Equipo Azul. El equipo que gane. Se va a llevar. ¡La Villa Exatlona! Comodidad y, por supuesto, el equipo perdedor tendrá que ir al campamento. El formato de la competencia de la noche de hoy, Equipo Rojo, Equipo Azul, presten atención. Y ustedes, familia Exatlón, vamos a tener dos batallas. Primero se van a enfrentar las mujeres del Equipo Rojo a las mujeres del Equipo Azul a 7 puntos y, posteriormente, serán los caballeros, también a 7 puntos. Muy sencillo. Si hay una victoria roja y una victoria azul, tendremos una tercera batalla para definir el ganador la noche de hoy. Y algo más. Ayer, el Equipo Rojo se llevó la victoria en nuestra primera edición del ExaFútbol, del ExaSoccer y se ganó la ventaja del menos un punto. Y quiero preguntarle al capitán del Equipo Rojo, Briana Herrera, ¿en cuál de las dos batallas quieres utilizar la ventaja del menos uno? ¿En la primera o en la segunda? ¿En el de las mujeres o en el de los hombres? ¿En cuál batalla? Que empiecen las mujeres con el menos uno. ¿Decidido, entonces? Sí. Muy bien, la ventaja del menos un punto, Briana Herrera, se la ha dado a las mujeres del Equipo Rojo. Eso quiere decir que el marcador para la primera batalla en las mujeres del Equipo Azul comenzará con el menos uno. Si quieren ganar, tendrán que sumar ocho carreras. Recuerden las dos batallas, la de las mujeres y la de los caballeros será a siete puntos. Si es necesaria una tercera batalla, estaremos allí para ver quién se lleva la victoria. Estamos en el nuevo circuito anfibio, el cual ya ustedes conocen. Le voy a explicar el área de la puntería. La noche de hoy, deben derribar todas las botellas con los aros hasta limpiar las mesas y posteriormente, encestar dos ovoides de fútbol americano en el canasto central. El primer atleta que haga esto se llevará al punto. Allí está el circuito. El 100% de los atletas está a disposición y todos van a competir. Hoy, una batalla más en este jueves de la semana número 7 y solamente queda decirles concentración entrega, alma y corazón. ¡Adiós, exatlón! Iniciamos con la batalla de las damas. Recuerden, esas siete puntos y el equipo rojo tiene la ventaja del menos un punto. La primera carrera por el equipo rojo de Amilet Peña por el equipo azul Susana Bundis. ¿Listas? Tres, dos, uno. Primer recorrido y el primer chapuzón. comienza el descenso para Amilet y también para Susana. Comienzan los gritos en el recorrido. ¡Vamos, dos! Y ahora el ascenso a la pirámide. ¡Ahí está! ¡Me fuiste! ¡No fuimos! ¡Vamos, tranquila! Tiene la ventaja Amilet Peña. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Gracias, familia Exatlón! Por la fidelidad se caía Susana. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vaya ventaja para Amilet Peña! ¡Venga, azul! Que va a llegar primero al barco si no comete errores. Tede difundida la competencia más feroz del planeta a través de la pantalla de Telemundo. La casa de los Real Dity Show. ¡Venga, venga! ¡Vamos, vamos! ¡Ya se va a mover! 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 ¡A dejarlo todo! ¡Familia Exatlón! Se va recuperando Susana con velocidad con potencia con garra Llega primero al área de la puntería Yamilet a derribar todas las botellas con los aros a limpiar la mesa primera etapa en la segunda etapa dejar en el canasto dos soboides de fútbol americano derriba Susana comienza el toma y dame en el área de la puntería ¡Muy bien, Susana! Derriba el Yamilet y de vuelta para ella derriba Susana que tiene la ventaja derriba Susana dos le quedan dos a Susana ¡Acá otro! ¡Acá otro! ¡Acá otro! ¡Regresa Bundis! ¡Duelo de campeonas para comenzar la noche! Siguen en la primera etapa a botellas tienen que dejar la mesa hay que limpiar la mesa Susana en la segunda etapa a dejar dos soboides en el canasto ¡Falla Susana! ¡Falla Yamilet! ¡Una para Susana! ¡Falla Susana! ¡Ahí respira Sus! ¡A un lanzamiento! ¡De eliminar la ventaja del menos uno para el equipo rojo! Yamilet lanza ¡Falla! ¡Falla Susana! ¡Está cerca! ¡Le queda una botella y a Yamilet! ¡Acá! ¡Viriendo de atrás en el circuito! ¡Recuperándose en el área de la puntería! ¡El equipo azul elimina la ventaja del menos uno y ahora la pizarra está cero a cero! ¡Familia Exatlón! ¡Que comience la emoción! No sé si te diste cuenta ayer yo perdía y para ella eran como unas fiestas patronales brincaban se emocionaban Catherine vino donde a mí me hizo como te hizo a ti en el juego de... esa chava en serio es bien problemática ¿Cómo te hizo sentir eso? Ah pues normal todos me lo copian me copiaron el modelaje me copiaron el canto el baile y ahora el catacatacatacataca me gusta quiero decir que estoy haciendo algo bueno porque si me lo están copiando me hace sentir bien pero voy a hacer más cosas para que me sigan copiando es así desde que llegaste como tú les das mucho de qué hablar yo siento que sí me han dejado un poquito en paz poquito porque al final te acuerdas cuando estábamos jugando en el hexabol y metió canasta a Catherine y yo andaba caminando que tú no tenías nada que ver yo andaba caminando y vino y me hizo su celebración así como yo me quedé yo pero por qué se la hizo a Susana si Susana ni la estaba marcando yo estaba acá en mi mundo ni nada algo que me quedó bien claro y digo ya no vuelve a pasar es cuando nosotros ahorita en el problema que estamos fue porque ella le estaba gritando a Guti ¿verdad? literal ahorita está la tensión terrible ni nos podemos mirar porque yo le dije que era una gritona y ella me dijo que somos unas chillonas de ahora en adelante no si el problema es directo contigo nos metemos si el problema es directo conmigo igual nos metemos pero si el problema es con cualquier otra persona cada quien está grandecito para arreglar sus propios problemas no somos los papás de nadie mejor ya nadie pelea con nadie cada quien arregla sus propias batallas siempre van a haber problemas entre el equipo azul y el rojo y pues la verdad ya hay gente que se identifica como peleas con esta otra persona tienes que saber donde meter tu cuchara pues es que yo si vi que literal le gritó y él le hizo así y falló entonces por eso me enojé me super enojé yo aunque ella trató de hacer algo bien pues la agarró como si nosotros no la estábamos respaldando creo que ya todos somos mayorcitos de edad sabemos lo que pasa en una competencia donde es físico ahora que eso no deje que nos afecte que nos afecte a nosotros que cambie nuestra esencia nosotros venimos a competir a dar lo mejor de nosotros y demostrar porque siempre por la mayor parte del tiempo los contendientes tenemos esa ya sea humildad ese carisma ese ejemplo de pues toda la gente que en realidad representamos en Estados Unidos que va a trabajar que va por un sueño que va a mejorar la vida de la familia y nosotros estamos haciendo lo mismo venimos aquí porque esto es como si fuera un sueño para nosotros si no eres de ese tipo de personas no lo hagas dedícatelo a lo tuyo y ya y si te gusta el drama si te gusta el roce eso es tú eres tú nada más sigue arriba el equipo rojo en esta la primera batalla de la noche en el nuevo circuito anfibio a continuación por el equipo rojo la leyenda Katherine y Barwin y por el equipo azul Wilmer y Negrón concentradas listas 3 2 1 vaya rivalidad que poco a poco va creciendo han protagonizado las celebraciones la noche de hoy tanto Wilmer y Negrón enfermera jugadora de béisbol y de softball y por supuesto Katherine y Barwin miralla de oro en el salto triple en Río 2016 tiene la ventaja señoras y señores se ha equivocado se ha equivocado Katherine y Barwin se ha equivocado y Wilmer y Negrón retiró el bastón retiró el tubo se lo lanzó y le dijo permiso ahora la ventaja para Wilmer y Negrón Katherine y Barwin ahora busca recuperarse después del error en la parte alta del circuito excelente excelente se va recuperando y Barwin y entra primero al barco venga y Barwin vamos aquí lo vas Riffle muy bien repítelo repítelo vamos 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 a ver quien se lleva a la batalla Katherine y Barwin buscando el sexto punto el match point recuerden la batalla esas siete unidades se espera a Wilmer y le piden por favor que se espere que la suya y la suya y la suya y la suya derriba a Katherine eso muy bien muy bien super bien se va acomodando en el área de la puntería Wilmer y Negrón falla el último tiro super bien dale dale metale con esa rápido tiene la ventaja Katherine que te cuente que te cuente limpiando las mesas Wilmer y Negrón le queda uno a Katherine derriba Katherine ya lo conoces termina la vida y Barwin falla vuelve a fallar uno le falta uno y Barwin falla ahora lo puede eniquilar Wilmer y si se apura Katherine que fuerte que fuerte no tiene seguridad y Barwin terminó falla y Barwin Wilmer y Negrón uno no se salió recuerda falla y Barwin y Barwin y Barwin se lo grita en la cara se lo celebra en la cara el punto se lo lleva Katherine y Barwin sobre Wilmer y Negrón sexto punto rojo match point a mi a ella le tocó hoy celebrar mañana lo mejor me toca a mi así que así es el ciclón un día celebran ellos un día celebro yo a comer sopa familia exatron tercera batalla de la noche escuche bien el formato es el siguiente el equipo que gane dos de tres carreras posibles se llevará a la villa exatron a continuación por el equipo rojo la maquinita Shaila Pérez por el equipo azul Susana Bundis concentradas flictas tres dos uno Susana contra Shaila quiere revancha Susana excelente que perdió en la primera batalla de la noche contra Shaila excelente Shaila el ascenso en la torre se apuran las dos tiene la ventaja Shaila Pérez la maquinita en la primera carrera de la tercera batalla de la noche la maquinita va a entrar primero a la piscina Susana que se queda un poco rezagada bella bella vamos vamos entra primero Shaila al barco Susana que le pisa los talones vamos 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 se mueve el barco vamos bien se cae Shaila se levanta Shaila esto lo aprovecha Susana vamos que le saque una pequeña ventaja con mucho cuidado las dos y ya estamos en el área de la puntería derriba Susana lanza Shaila tiene la ventaja Susana que va a buscar los aros puedo imaginar como están ustedes en la casa fanáticos rojos y azules derriba Susana para no se cae la botella se cae una Shaila derribando falla lanza derriba otra botella falla Susana está lista para la segunda etapa con los ovoides Susana quiere asegurar con las dos manos muy arriba el lanzamiento cambia el tiro y falla venga Shaila lo vas a limpiar venga Susana con uno en el canasto uno boide le falta otro Abundi quiere cobrar revancha falla Susana no te quites venga Shaila venga vuelve a fallar Susana le quedan cuatro botellas a Shaila lo grita con todo y golpea las piedras del nuevo circuito anfibio Susana Abundi cobra revancha en la tercera batalla de la noche uno a cero arriba el equipo azul familia exatron a continuación la segunda carrera de la tercera batalla es de capitanes por el equipo rojo Briadan Herrera por el equipo azul Lloridán Martínez concentrados listos tres dos uno si gana Lloridán Martínez la villa será de color azul si gana Briadan Herrera tendremos una última tercera carrera así como lo escuchan así de sencillo lo dejan todo en el circuito se resbala Lloridán lo dejan todo como si fuera el último día como si fuera el último recorrido Lloridán Martínez tiene la posibilidad de sacar el equipo azul del campamento Briadan Herrera de evitarlo como siempre espectacular el recorrido de los dos tiene la ventaja el cubano de Miami toma el primer salvavidas el cubano de Fontana California pasos firmes pasos seguros se lanzaba Briadan Herrera también lo hace Lloridán ha llegado el momento de la verdad o seguimos o se termina derribando botellas y el ida y vuelta en el área de la puntería regresa Briadan muy parejos falla Briadan derriba Briadan derriba Lloridán toma y dame en el área de la puntería le quedan cuatro botellas a Lloridán Martínez le quedan tres a Briadan es el duelo de capitanes además de campeones le queda una botella cada uno la peinó Briadan lanza Briadan falla Briadan lanza Briadan ya la derriba Lloridán falla Briadan Herrera puede forzar una tercera carrera falla Briadan lanza Briadan falla derriba Lloridán está listo el zurdo lanza el derecho se le rebaló lo voy de lanza Lloridán Lloridán falla estamos iguales que le pichen que le pichen que le lancen siempre siempre tiene la última palabra Lloridán Martínez la saca del parque el equipo azul abandona el campamento la villa es azul familia exatron se funden un abrazo el equipo azul esto es exatron y Gracias por ver el video.